El presidente Ricardo Alfonsín puso presa a la dirección del Partido Obrero y allanó decenas de locales de nuestros partidos. Ya vivimos este tipo de intimidaciones y este tipo de amenazas. Se está buscando inhibir las luchas presentes de la clase obrera que son enormes. Se está buscando inhibir las grandes huelgas como la que hemos tenido en el paro del 28 y no hay nada más organizado ni que presente mejor salida que las demandas de los trabajadores cuando quieren reabrir las paritarias para recuperar el salario, cuando luchan contra los despidos y las suspensiones, cuando reclaman contra el impuesto a las ganancias y por el conjunto de sus reivindicaciones. Si acá se estuviera discutiendo una salida en base a los trabajadores que luchan y sus demandas, otro sería el cantar, señora Presidenta. Acá vamos a denunciar al contrario, que los desestabilizadores no son las huelgas obreras ni las luchas de los trabajadores. La desestabilización viene de la crisis capitalista, viene de los capitalistas que descargan su crisis sobre las espaldas del pueblo trabajador y viene de la enorme responsabilidad del gobierno nacional. Acá estamos discutiendo una enorme ficción, una ley llamada de abastecimiento popularmente que le han puesto otro nombre de regulación de relaciones del consumo, pero esto se discute en el marco de una gigantesca desorganización económica, caracterizada por una inflación que está llegando hoy al 42%, caracterizada por 12 meses consecutivos del caída del Producto Bruto Industrial, caracterizada por una virtual cesación de pagos de un gobierno, de un país, de un Estado que no puede pagar deuda sino con nueva deuda, caracterizada por una quiebra de las reservas del Banco Central, caracterizada por un gravísimo desdoblamiento del mercado cambiario que ha llevado mientras tenemos el entretenimiento de este debate en esta tarde el dólar paralelo a 15,10, en la mayor brecha con el dólar oficial que está anticipando los peores nubarrones para el pueblo argentino, para el bolsillo popular. Estamos en el medio de una ola de suspensiones y despidos. Somos víctimas de impuestazos, de tarifazos recurrentes, de aumento de impuestos en las provincias, entre otras perlas, señora Presidenta, del actual cuadro económico y social. ¿Se puede pretender corregir semejantes descalabros con esta ley que estaba vigente? Y así llegamos a los índices actuales de inflación. El Ministro Kicillof ha dicho ayer en el Pleno de Comisiones que él no forma los precios, que el Estado no forma los precios. Yo pregunto si estará seguro el Ministro Kicillof. Por ejemplo, el 60% que han aumentado los combustibles, que tiene por cabecera a YPF Sociedad Anónima, que ha sido saludado por el viejo enemigo Aranguren de la Shell, porque ha llevado el precio de los combustibles al precio internacional en dólares. Claro que aclaró Aranguren, siempre que el dólar esté a 8.40, anunciando que cualquier movimiento en el dólar se va a volver a reflejar en los combustibles. ¿Qué hacemos en este caso? ¿Le aplicamos la ley de abastecimiento a Galucho? ¿Le aplicamos la ley de abastecimiento a YPF? No creo que el gobierno esté pensando realmente en cuáles son los motivos de la inflación presente. Los aumentos de tarifas en el gas, que han llegado al 200, 300, 400%. Los aumentos de tarifas en la luz. ¿Quién fija las tasas de interés, que es el precio del dinero, si no el Banco Central de la República Argentina, que está operando y financiando el déficit público con tasas del 30%, que son las tasas pasivas, sobre las cuales se montan enormes tasas de interés activas que han frenado el crédito y que son determinantes de la recesión y de la inflación al mismo tiempo. Entonces, ¿le vamos a aplicar la ley de abastecimiento a Fábrega, a las directivas del Banco Central? Pregunto yo, señora Presidenta. En realidad se pretende engañar a la población afectada por la caída de los salarios y jubilaciones, afectada por ajustes de todo tipo, que ahora se está votando un instrumento nacional y popular para controlar los precios. Es una ley de ficción que simplemente viene a agravar el relato kirchnerista de un intervencionismo estatal que está completamente superado por la realidad. Por supuesto que lo primero que habría que hacer frente a semejante inflación es llevar el salario mínimo equivalente a una canasta familiar, dar un aumento de emergencia a los jubilados, terminar con el impuesto a las ganancias sobre los salarios, porque cuando llega un salario a oler la canasta familiar, a bordear la canasta familiar, es afectado de inmediato por el impuesto a las ganancias que jamás debió hacer para los salarios. Acá se discute un problema de abastecimiento y desabastecimiento, pero señora Presidenta, nosotros lo que observamos es que tenemos más bien una crisis de sobreproducción. Sobran productos en todas las ramas industriales, hay sobrestock en las ramas industriales, se están cerrando empresas, se están despidiendo trabajadores, se están suspendiendo trabajadores. Y hay que decir, el diputado Feletti denunció que hay escasez de dólares, y hay que decir que se está empujando a los importadores a fondearse de dólares en la bolsa, que son a 11, a 12 o a 13 pesos, lo cual impulsa brutalmente la inflación.